Ya, vamos a hacer esto de alguien, de un español también con más de 50 años de trayectoria que ha estado en Chile seguramente también muchas veces aquí con todos estos grandes éxitos para que me acompañen cantando esto, Robert, y seré un placer. Como yo te enamoré, como yo te amo, convéncete, convéncete de abrirte a margar. Como yo te amo, convéncete, olvídate, nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como al niño a su mañana, yo te amo como al hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y el silencio, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Más amigo el favor de no hablarme de ella, todavía es mi punto y el sueño, todavía su amor lo recuerdo. Más amigo el favor de ignorarla delante de mí, ni siquiera pronuncio su nombre. Que mi alma está en canciones, que tengo el corazón en carne vida, que no se olvida, que no se olvida. Que estoy deshonestado, que no se darme un paso sin heredidad. Sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que no podría morir. Que soy sin vida, que nada me interesa, que todo el pie se estrella. Sin ella, sin ella, sin ella. Y ese grito espontáneo de las mujeres esta noche dice... ¿Qué es esto, burrito? Me alegro mucho de volver, adelante. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. No te esperaba aquí, tan de repente. Me alegro de encontrarte, tan bonita. Te juro que te veo maravillosa. ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de acortarme tu destililla? Y el gol, a ver cómo dice... ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien. Que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad. Y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya. Que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte tú ya no vive. El que te espera, el que te sueña. El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te espera, el que te sueña. El que besa cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Y yo estoy aquí, aquí para adorarte. Y yo estoy aquí, aquí para decirle amor, 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 amor. Yo soy aquel que te espera, el que te espera. ¡Aplausos! 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 Todas estas funciones, ¿cierto? Que jamás van a pasar ahí del inconsciente colectivo, sobre todo en el habla hispana. ¡Aplausos! Pero el destino me trajo hasta aquí Junto con Consuelo Como les comentaba Con un proyecto hace muchos años Pero que ahora se pudo concretar Gracias a ustedes seguramente Pero en este escenario también Hay grandes artistas Como recién escuchamos a Nicolás Lazo, ya no más vamos a hablar compadre Era solamente cantar Te estaba echando a loco de allá, de la ventana Y me gustaría invitar también a este escenario Sin más preámbulo A una mujer que ustedes también conocen Y quieren mucho De más está decirles también Tienen una gran voz Y vamos a hacer algo de corte mexicano Para que vean también lo profesional De artistas que tienen ustedes Y sin más preámbulos Esto dice así ¡Gracias! 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 Te quieres Te quiero Te quiero Te vido siendo un cariño Desde que éramos dignos y yo Te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero Porque el mundo conozco Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Sabes que empieza otro ser Y al fin me descesivo Tú y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así Felices seré vos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Gracias! 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 Te quieres Te quiero ¿Por qué eres un mundo por vivo? Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú me quieres Sí, te amo Continuo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto Hoy tu beso en mi silo Palió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que habidos Cosas de la vida Cosas de la suerte Esas cosas bellas Que tiene el destino El abrazo más fuerte a las almas Este amor es excelente, Salma Denle inmediatamente a Robert con esto Que continúa De la siguiente manera A ver, yo quiero escuchar los rinditos mexicanos de esta noche A ver, ¿dónde están? Abusadas mamacitas Que ya llegó su aventureo Con la saludada Abusadas Yo soy el aventurero El mundo me corta poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Pulitito corazón ¿Verdad de Dios? Que sigo, ¿sabito? Échenme que suene Que suene, abuelo Palmas arriba El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo Fascinador, más sincero Yo juego Para jazer, para rastrear Lo mismo le pongo el tequilo Le sale, boleto, al pulpito También al champán Lo mismo le bailo Cantando con barro Lo mismo, carápe, calón Chachachá También bailo polca Y hasta lo que no han inventado Compadre Yo soy el aventurero Y a mi suegra le respondo Que si traen las sus hijitas Me las cuiden o no me escondo Yo agarro parejo, parejo, parejo Compadrito, ¿no? Dice Yo soy el aventurero En el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Me gusta Las zapas y las zapatitas Las placas y las chiquititas Las placas y las chiquititas Y las chiquititas Y las criudas y los garitas Me encanta la chapa De cara bonita Me gustan las suegas Que no son celosas Me encantan la chapa Poco resbalosa Tiene que mamá Ser muy buena señora Me encantan las borras Que te caradoras Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Me vacilador Se me fue el afín Fue horrible Fue horrible Por eso tengo el alma De probador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas noches a Lautaro Y ahí nos vemos Aventurero Yo soy Muchísimas gracias